No sé el que hay. Tampoco quiero saberlo. Vale. Y yo penando por la grava. Y yo penando por la grava. Y hay aquí un montículo enorme de grava. Mira, aquí hay algas, pero... No. Eso no es malo. Pero... Pero... La maldita del barrio tú no eres, ¿no? No. No. La maldita del barrio tú no eres. Vale. Caballo. Caballo. No. 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 ¿Me sirve? ¿No es lo que me esperaba? Pero me sirve Que alguien pille el curro ¡Ay, qué mono! Enhorabuena, ahora follaréis vosotros dos Así es como funciona Sois los nuevos forbones ¿Vale? ¿Qué cabeza basura tienes? Claro, la putada de esto Es eso Se gasta hiper rápido Crece hiper rápido Con lo cual Eso lo daremos a Uto en cuanto podamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es muy cara el hacha? Ojalá, no es cara porque... Literalmente tengo infinita tal, ¿no? Pero... Qué maldito... Un arco, qué maldito... Una espada y... Un arco estaría guapo. No te voy a decir que es yo. Es yo que no. ¿Qué pasa? 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 Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!